Este ya una cotidiana damos gracias al Eterno por la bendición que me concede en este día poder compartir con ustedes y en este día glorioso, maravilloso, espectacular, le doy gracias al Eterno por la bendición, usted que se va a ir conectando, les bendigo en el nombre de nuestro Señor y Jesucristo bendiciones para todo, paz y gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo así que en este día en nombre del Ministerio Ríos de Liberación, el cual Dios no ha dado el honor y el privilegio de poder presidir les bendigo y en este día quiero decirle que estamos en la postrimería de un año que va a finalizar y va a tener que hacer una transición a una nueva plataforma de un año nuevo, el año 2018 al cual nosotros le damos la cordial bienvenida, de verdad que este año cada ministerio tiene su lema, tiene su eslogan un tema con el cual ellos se rigen por todo el año, nosotros este año con la ayuda del Eterno es la palabra que hemos recibido y este año lo hemos titulado, si lo puedes ver, lo puedes tener, te lo repito, si lo puedes ver, lo puedes tener y ese es el eslogan, el tema con el cual vamos a estar transcurriendo el trayecto llamado 2018 y en Génesis capítulo 15, verso 5, dice la palabra de Dios y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si la puede contar, así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia así que este es nuestro lema durante el trayecto llamado 2018 si lo puedes ver, lo puedes tener ¿en qué me baso en lo que Dios le dijo a Josué? Dios le dijo a Josué en Deuteronomio capítulo 6, verso 7 el Eterno le dijo y las repetirás tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas algo que me ministra y algo que me incomoda ¿sabe qué? algo que veo esta gente que se levantan hablando de qué sé yo, qué, qué aquello miren mi hermano, le voy a decir una cosa es triste como el mundo se ha aprovechado y ha venido a la iglesia a robarle lo que le pertenece a la iglesia por eso usted ve que todos estos motivadores y toda esta gente que hacen estas cosas vienen a decirle a la gente escriba resoluciones, haga esto y haga aquello entonces eso es de la iglesia Dios le dijo a Josué escribe y a Bacú le dijo escribe la visión ¿qué tú tienes que hacer? creo, oye lo que te acabo de decir si lo puedes ver si lo puedes ver lo puedes tener lo puedes tener si puedes ver tu hogar restaurado lo vas a ver si puedes ver tus hijos restaurados lo vas a ver si puedes ver tu finanza restaurada lo vas a ver si puedes ver tu finanza una vez más restaurada lo vas a ver si puedes ver tu matrimonio restaurado lo vas a ver y tantas otras cosas que usted le puede añadir así que en este día en unos minutos voy a estar compartiendo una palabra del Eterno con usted no se lo puede perder voy a compartir el tema una generación despertada por el Eterno por Dios así que no se lo pueda perder así que le dejo en este momento con la canción de hoy sean los momentos que estés pasando en medio de toda tribulación problema tormenta odio oscuro Él está ahí cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena, tristeza el futuro incierto espera puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón y mi corazón anhelar al correa el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena tristeza el futuro incierto espera puedes tener paz en la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta no estás solo muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhelar algo el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes puedes tener puedes tener paz en la tormenta en la tormenta bella 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 esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio en medio de la tormenta si puedes tener puedes tener paz en la tormenta paz en la tormenta hecho hecho pedazos hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta oh sí en paz en medio de la tormenta en medio de la dos papás en medio de la tormenta tú puedes tener paz esa paz de Dios que sobrepasa todo 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 entendimiento bendiciones amados que están en la sintonía de esta poderosa bendición que el eterno nos regala en este día quiero bendecirle a cada uno de ustedes le doy gracias al eterno por la bendición que me concede en esta hora poder ministrarle una palabra de parte del eterno así que estoy muy agradecido del Dios altísimo por la oportunidad que me concede en este día una vez más poder llegar a este por este medio a cada una de las personas que ahora durante estos días se conectan con nosotros quiero bendecir la vida de cada una de las personas que se han conectado ahí bendigo al apóstol doctor Gabriel Elías Paulino Juana Carmina bendigo a cada una de las personas Belio García el pastor Belio García gracias por conectarte gracias Melo cada una de las personas que se conectan gracias y paz para cada uno de ustedes por el honor que el eterno me concede de poder en este día abrir una oportunidad más y darle gracias al señor hace unos minutitos atrás compartía yo que estamos en la postrimería de un año que llamado 2017 que estamos a pocos días de entrar a una nueva extracción a un nuevo año una nueva plataforma llamada 2018 y este año 2018 cada ministerio tiene su lema y algo que nosotros recibimos de parte del eterno este año 2018 le hemos titulado el año que si lo puedes ver lo puedes tener si lo puedes ver lo puedes tener génesis 15 5 el eterno le dijo a abraham y lo llevó fuera y le dijo mira los cielos y cuenta las estrellas y la puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contado por justicia así que ese es el lema y estamos creyendo porque una de las cosas que creo que es lamentable el mundo le ha robado a la iglesia lo que el eterno le dejó a la iglesia y el mundo se ha metido a la iglesia no en la moda ni en cosas no se ha metido a robarle la revelación y por eso vemos tanta gente por eso vemos tantos motivadores que le dicen a la gente haga esto escriba esto y haga resoluciones y le funciona y usted está viendo que hoy vemos tanta gente sacando dinero y haciendo tantas cosas porque eso le pertenece a la iglesia pero la iglesia si ha dejado robar eso entonces por eso creo Dios le dijo a Josué en Deuteronomio capítulo 6 versos 7 el Señor le dijo y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levante y la atará como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos entre tus ojos y la escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta así que hermano durante una estación llamada 2018 es tu deber establecer declarar fundamentar la palabra del eterno cada día de esta estación llamada 2018 si lo puedes ver lo puedes tener si puedes ver tu hogar restaurado lo puedes tener si puedes ver tus hijos restaurados lo puedes tener si puedes ver tu finanza restaurada lo puedes tener si puedes ver tu hogar restaurado lo vas a ver si puedes ver tu matrimonio restaurado si puedes ver tu salud restaurada lo puedes tener así que bendigo la vida de cada una de las personas que se están conectando en el nombre de nuestro señor jesucristo y entonces en este día voy a estar compartiendo una palabra del eterno así que en este día quiero aprovechar la oportunidad por este medio para felicitar y bendecir la vida de nuestra hermana Ana Silvia Núñez la cual hoy está de fiesta de cumpleaños así que aprovechamos esta plataforma para bendecir la vida de nuestra hermana Ana Silvia Núñez que el eterno te bendiga y te guarde y que haga replantecer su rostro sobre ti y que te permitan o permita nosotros que tenemos el don de disfrutarte de tenerte en nuestra congregación y de ser parte nuestra del liderazgo también de la iglesia que tú puedas cumplir muchos años más pero sobre todo que pueda cumplir el propósito del eterno en esta tierra y que sea en salud en bendición en todo lo que el eterno te haya podido permitir que tú pueda estar con nosotros mucho tiempo hasta que el eterno decida llevarte a su seno pero cuando cumpla el propósito de Dios así que te bendigo y doy gracias al eterno por eso así que bendigo la vida una vez más de cada una de las personas que se están conectando en este día quiero aprovechar la oportunidad porque quiero compartir una palabra que de verdad sé que va a bendecir la vida de alguien que está en la audiencia y quiero aprovechar este momento para decirle el tema que voy a administrar hoy se llama una generación despertada por el eterno despertada por Dios y de verdad que que en el libro de en el libro de primera de Timoteo capítulo cuatro verso doce voy a hablar de una generación despertada por Dios así que oígame bien yo sé que usted ha aceptado el desafío de servir a su iglesia a su ministerio como líder sea de jóvenes sea de en el área que sea en hora buena usted lo ha hecho y para trabajar y por lo por sea por los jóvenes en el área que sea vuelvo y les reitero creo que es una de las experiencias más significativas de la vida de la iglesia ya que comprender las necesidades de los jóvenes de los adultos de las que están solteras de los niños y de y de una generación que oscila entre 16 a 35 años y y obviamente no quiero que nos sintamos mal lo que lo que lo que estamos más de allá pero quiero decirle también para esa persona voy a hablarle que la palabra tiene parte para todo entonces es importante que entendamos que esta es una de las experiencias más significativas de la vida de la iglesia porque hay que comprender las necesidades dar respuesta a sus inquietudes estoy hablando de esos jóvenes de esa generación joven cuando hablo de la generación joven no necesariamente son joven sino que hay una generación que a veces también aunque tienen años son todavía nuevos en la fe son inmaduros entonces a eso le voy a estar hablando hoy y tenemos que escucharlo en sus inquietudes apoyarlo en la búsqueda del propósito del eterno para su vida entonces hay que valorarlo por lo que son y ayudarlo para alcanzar las metas que están delante de ellos ustedes que ellos tienen ante ti la posibilidad de convertirte en colaboradores o colaborador con Dios haciendo que los que esa generación joven o que los jóvenes el ministerio que sea de la iglesia de la asamblea crezcan en su experiencia espiritual y bendito sea el eterno de modo que cada vez que puedan estar más cerca es el propósito entrenar persona educar persona para que alcancen la madurez para que crezcan y puedan estar más cerca de Jesús sin duda es un verdadero reto saber cómo desarrollar un ministerio constante que satisfazga las expectativas y necesidades siempre cambiantes de esas personas jóvenes de esa persona que todavía son un poco inmadura así es que es necesario que usted me acompañe hoy en la palabra primera de timoteo capítulo 4 verso 12 voy a leer la nueva versión internacional dice el verso 12 que nadie te menosprecie por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta en amor y fe y pureza y ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra conducta amor espíritu fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza oiga bien mientras tanto voy le está diciendo el apóstol Pablo ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuide el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del privisterio ocúpate en estas cosas permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo bendito sea el señor en esta lectura que yo aclavo de leer hay que tener claro el propósito para el cual hemos sido llamado te ayudará en tu labor como líder sea ministro sea joven sea en el área que sea te va a ayudar como líder específicamente en el área de la juventud te va a ayudar salvarlo salvar de pecado y guiar en el servicio en el propósito principal del ministerio nuestro deber esencial es dar total atención a esa generación joven de la iglesia a esos ministerios a esos nuevos creyentes que tienen el anhelo que tienen el deseo pero necesitan ser instruidos exhortados óyeme bien para que para que la iglesia esa persona joven como no hemos sido o nos llama a dos a nosotros no ha llamado a nosotros a entretener a personas sino a ser sus líderes el objetivo principal de nuestra labor debe ser ganar entrenar capacitar comisionar bendito sea el señor a esas personas que oscilan entre la edad de 16 a 35 años y posiblemente en otras más edades también decía que esto no solamente se subinscribe solamente a ese tipo de personas sino que también debemos entrenar a esta persona pero específicamente quiero hacer rol a esto no podemos descuidar los niños no podemos descuidar los adolescentes no podemos descuidar a los jóvenes y a esos jóvenes que están entre la edad de 16 a 35 años ¿por qué? porque hoy nos estamos enfracando en querer reformar o hacer cosas en la iglesia y nos estamos descuidando de que hay una generación emergente que no va a entrenarse o no va a entrar en escena en el futuro cuando nosotros envejezcamos sino que están corriendo con nosotros y que ellos deben de también dominar las escrituras deben de tener pasión por el eterno deben de tener amor por las cosas de Dios es increíble por eso usted ve que uno aunque no quiera tenemos que hablar de la cultura hebrea ¿por qué? porque a los 5 años de edad un niño hebreo te puede recitar los 5 primeros libros de la Torah a veces a los 2 años ya pueden hacerlo bendito sea el Señor entonces es importante que nosotros entendamos que los blancos de nuestra labor son organizar el potencial de energía de esa persona que oscilan entre 16 a 35 años y los que están de 35 a 65 también tenemos que organizar el potencial de esa gente para el servicio activo en la iglesia y que sea para servir a otros intruir a esa generación que necesita intrusión en la iglesia y ayudarle a conducirlo individualmente hacia una relación hacia una comunión con Jesús algo algo tremendo porque es importante que nosotros entendamos esto cuando entendemos eso vamos a nosotros entender que necesitamos bendito sea el eterno salvar esa generación que viene caminando con nosotros pero que muchas veces no le prestamos atención porque estamos enfrascados en otras cosas entonces hay que guiar escúcheme bien líder apóstol pastor obispo llámese como se llame el título que usted quiera pastor si le es más cómodo pastor oígame bien líder su deber es entrenar persona hacia una relación hacia una comunión con Jesús bendito sea el Señor y existe una necesidad desesperada de un pueblo con capacidad profética que puede tanto iluminar la palabra de Dios como interpretar los tiempos presentes la escritura habla de líderes como esto en primera de crónica capítulo 12 verso 32 los hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer el entendimiento profético y la manifestación del Espíritu de Dios ya no son únicamente para unos pocos escogidos de Dios ya no son únicamente para eso como fue el caso en el antiguo testamento sino que Dios está buscando dar poder a una nueva generación de líderes justo si nosotros hemos de dejar un legado y pasar el manto del liderazgo a la generación emergente entonces tenemos que entender que Dios está levantando una nueva generación de voces proféticas con valor necesitamos voces con claridad profética con valor que reúnen desde los púlpitos de la tierra así como la justicia se impregne a través de las paredes de los pasillos de las escuelas universidades necesitamos príncipes pastores profetas y el pueblo que amen que amen a Dios más que a ellos mismos necesitamos una generación de samueles necesitamos una generación de jóvenes y ancianos para que se levanten bendito sea el eterno esta generación emergente puede parecer extrema radical apasionada y llena de celos pero cuando son señalados por la generación mayor de samueles pueden ser audaces y llenos de poder para caminar hacia su destino como Juan el bautista el señor está llamando a una generación para que salga del desierto vistiéndolo con su manto profético para que sean portadores de justicia pureza propósito están desesperados por un cambio y para que lo para lo para lo que para lo que vengan con ello para darle afirmación para darle aceptación y aprobación Dios está reuniendo la sabiduría y los recursos de la generación anterior con la pasión y el celo de la generación emergente bendito sea el señor esta generación actual necesita más más que nuestras palabras están necesitando ver un avivamiento de carácter y de autenticidad necesitamos más que una renovada pasión y una búsqueda de la presencia de Dios que encenderá un despertar de liderazgo líderes quienes como Samuel no se fijen en las apariencias externas sino en el corazón de aquellos a quienes él está llamando que podemos ver con los ojos del espíritu para reconocer el tesoro dentro de la generación emergente de líderes la forma como Dios mide el éxito y la grandeza no es la misma con la que la mide el hombre el éxito es dejar un legado duradero para la gloria de Dios que vaya más allá de nuestros logros humanos nuestro verdadero legado no es el resultado de los sermones que predicamos o en muchos o en muchos que nos siguen en Facebook o en Instagram o en Twitter o en las redes sociales no es según la medida de nuestra iglesia o ministerio las vidas que vivimos antes de entrar a los portales de la eternidad determinarán la influencia que tenemos y lo que dejemos para la siguiente generación necesitamos líderes que vivan vidas de humildad santidad honor y honestidad nuestra postura nuestra postura privada afecta nuestra posición pública es lo que hacemos y quienes somos detrás de puertas cerradas cuando nadie más nos ve que determinan el poder de Dios nosotros o la falta del mismo en público nuestra decisión es privada si tienen consecuencias públicas y cooperativas que podamos bendito sea el eterno que podamos ser recordado que nuestro legado no es en ladrillos y morteros sino en la vida de aquellos a quienes somos llamados a servir mientras los hombres buscan tronos para construir su propio reino Jesús buscó una toalla para lavar los pies de los hombres si hemos de dejar un legado y que sea ese legado duradero y transferir el manto de liderazgo a la siguiente generación entonces nosotros mismos debemos confrontarnos y debemos comprometernos a más que construir nuestros propios reinos que seamos como Samuel que representó una generación de juez y profeta justo él tenía una habilidad dada por Dios de reconocer el llamado y los dones en los líderes jóvenes en una generación que está llegando que tiene hambre una generación que quiere ser saciada por conocer al Dios que nosotros le servimos al Dios que le estamos sirviendo al Dios que es el mismo ayer hoy y siempre aleluya de la misma manera que podamos escoger y llamar a una nueva generación de líderes para que entren a su destino en Génesis capítulo 27 32 al 34 y Zahá su padre le dijo le hizo una pregunta ¿quién eres tú? y le dijo yo soy tu hijo tu primogénito es Zahú y se estremeció y Zahá grandemente y dijo ¿quién es el que vino aquí? que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses yo le bendije y será bendito cuando Zahú oyó las palabras de su padre dice la palabra que exclamó con un muy grande y muy amarga exclamación y les dijo bendíceme también a mí padre mío el segundo pasaje es segunda de Timoteo 1.13 al 14 el apóstol Pablo le dice reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor y amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros y yo quiero que usted sepa usted que me está mirando hace varias décadas y lo que lo que llevan 20 30 años del evangelio van a entender lo que voy a decir ahora hacen varias décadas la doctrina era el tema principal de los sermones en la iglesia de los predicadores que utilizaban los púlpitos y aún los pastores hoy se critica que nuestro los jóvenes que están en la iglesia esa generación nueva desconocen la sana doctrina y pregunto yo cuál es la sana doctrina había tanto énfasis en las en la doctrina que se pasó por alto su aplicación bendito sea el eterno había tanta énfasis había tanto énfasis en la doctrina que se pasó por alto su aplicación y su práctica en vez de buscar un equilibrio hemos inclinado tanto la balanza hacia la práctica que las generaciones jóvenes las generaciones jóvenes saben poco de doctrina bendito sea el señor pero la doctrina es Jesús él es el alfa y la omega él es el alef y el tat en hebreo el verbo el lobo el dabar la menra el principio y el fin el pan de vida la estrella de la mañana él es el consejero la piedra angular la puerta el libertador el electo el manuel el padre eterno la esperanza de gloria el que es el que ha sido y el que está viniendo la luz la luz del mundo el señor el mesía el dios poderoso el profeta la propiciación el rabí la roca la rosa de sarón el lirio de los valles la raíz de isaí el camino la puerta la verdad la vida el admirable no hay nada que entusiasme más que hablar de las verdades de la palabra del eterno bendito sea el señor la generación joven sabe que no son muy populares esa generación nadie las conoce esa generación no son de renombre pero recuerden los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios primero de corintios 1 27 a dios se le conoce por valerse de lo que ha sido considerado su imposibilidad de ser exitoso y se valdrá de esta generación para traer otro otro gran mover otro gran despertar a la iglesia a través del globo terráqueo algunos dicen que esa generación jóvenes y cuando hablo de la generación joven incluye todas las edades pero me estoy me estoy me estoy metiendo con los que son niños adolescentes jóvenes y los que están entre 16 a 35 años y los que están de 35 a 65 y más de ahí también con todas las generaciones oiganme bien algunos dicen que esas generaciones son rebeldes yo digo que no son rebeldes son revolucionarios hay una unción de reforma en esta generación son la generación de la reforma no quieren ser normales quieren ser distintos no quieren operar en lo natural quieren andar en lo sobrenatural bendito sea el señor los jóvenes de esta generación no son atraídos por las 21 leyes del liderazgo cuántos libros no han escrito las 21 leyes del liderazgo las 7 maneras de romper la barrera de los mil miembros 10 pasos para esto 25 pasos para lo otro los jóvenes de hoy quieren alguien que lo guíe a una experiencia con el Dios del libro de los hechos la iglesia se experta es experta en dar su bendición condicional te bendeciré sí te bendeciré sí hace esto etcétera etcétera eche a un lado las condiciones solo bendígalo prepárenlo capacítelo edúquelo fórmelo y envíelo a la labor del eterno y es posible que me entienda esto mi intención no es sugerir que usted remueva usted líder pastor que me está escuchando o apóstol quien sea el título no me malentienda mi intención no es sugerir que se remuevan las estructuras que exigen responsabilidad tampoco sugiero que se permita que la juventud viva y ministre fuera del perímetro de la revelación bíblica pero si no es pecado y está dentro de los parámetros establecidos por las escrituras la generación antigua debe animar debe de esforzar empujar a la nueva generación a edificar esta iglesia y a ensanchar el reino de Cristo anímelo a poner en práctica sus ideas creativas y dones únicos que Dios ha dado para hacer lo que ha sido aún hecho y para tratar lo que nadie ha tratado por tanto tenemos dos generaciones luchando como titanes una generación está renuente a dar y la otra a recibir esta desconfianza titánica entre las generaciones ha puesto en una posición vulnerable el futuro de la iglesia puede que tengamos los jóvenes más talentosos algunas de las mejores iglesias y predicadores en el mundo y la más extraordinaria empresa misionera que el hombre ha conocido pero si no pasamos correctamente el testimonio el legado de una generación a otra algunas denominaciones podían terminar tan rápido como comenzaron escúchenme bien hasta el año 1996 los hombres del equipo olímpico de Estados Unidos de la carrera de relevo de 100 metros nunca habían perdido la medalla de oro en el 1996 asombraron al mundo con su primera derrota el equipo no perdió porque sus jugadores no hubieran entrenado como debían o poder estuvieran fuera de forma eran los mejores atletas o atletas del mundo pero perdieron porque no supieron pasar el testimonio no supieron pasar el testigo no pusieron no supieron pasar el 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 legado la iglesia de hoy día está muy enfrascada en cada quien en levantar su imperio en el sector que está pero podríamos dejar de ser todo lo que Dios quiere que seamos si fallamos en este pase recuerda no importa no importa lo que tú te estés levantando no importa lo que estés haciendo hay una generación que viene corriendo contigo y tú tienes que asegurarte de pasarle el testigo a esa generación entrenarla educarla capacitarla dejarla que ellos se muevan ¿por qué? porque Dios no va a seguir contigo cantando los coritos que cantó allá atrás con esta generación nueva en el siglo 21 una de las cosas que el eterno le dijo cuando le habló a través del profeta Isaías el eterno dijo mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos alguien que me diga algo alguien por favor porque yo puedo estar errado yo no entiendo pero yo entiendo que mi generación va a ser llena del espíritu santo yo entiendo que mi generación va a darle continuidad al legado llamado Fran Armengó por eso la biblia dice que nosotros somos él dijo yo soy el dios de Abraham de Isaac de Jacob aunque te muera Dios va a seguir mencionándote aunque te muera tus hijos van a darle continuidad a tu llamado a tu ministerio a tu legado mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo Isaías 44 3 y esto es promesa de Dios esto es promesa del eterno para nuestra generación todos ven lo que parece pocos sienten lo que eres te lo repito todos ven lo que parece pero pocos sienten lo que eres aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla dijo Napoleón Bonaparte aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo dijo Jorge Santaella ahora escúcheme algunas cosas las debe saber todo cristiano hay algunas cosas que debe saber todo cristiano porque yo como ministro me hubiese gustado haberla sabido antes haberla sabido antes algunos años atrás me hubiese gustado saber lo que te voy a decir algunos años atrás me hubiese gustado saber esto número uno el mundo está harto óigame bien se lo voy a decir en dominicano si baeño el mundo está harto de de personas que hablan sin saber de qué rayo hablan sé mejor que eso marco capítulo 13 verso 11 lo número dos es que me hubiese gustado saber es que cuando un hijo de Dios ve algo que está mal decide ser el cambio que quieres ver cuando un crítico ve algo que está mal se va a internet a postear a tirar puya a hablar cosas que no tienes que hablar antes de tú tirar puya sé ejemplo no lo divulguen en internet el número tres que me hubiese gustado saber cuando un hijo de Dios perdón no necesita tener la razón me hubiese gustado esto me hubiese gustado saber esto antes triste que uno tiene que pasar tantos años para madurar para aprender cosas me hubiese gustado saber que yo no necesito tener la razón y si hay algo que nosotros como hijos de Dios necesitamos saber es saber cuándo debemos hablar y saber cuándo debemos estar callados Jesús lo hizo frente a Pilato Jesús lo hizo frente a Herodes cuándo debía de hablar hablaba y cuándo tenía que estar en silencio estar callado cuándo debo defenderme y cuándo tengo que quedarme callado lo otro que me hubiese gustado saber es que Dios no escuchará tus oraciones por tus méritos sino por los méritos del Mesías de Cristo y esto es tremendo porque muchas veces no yo oro tantas horas yo ayuno tantas cosas yo dedico tanto tiempo a leer la palabra pero quiero decirte que Dios no escucha tus oraciones por tus méritos sino por los méritos de Jesucristo bendito sea el eterno lo otro que me hubiese gustado saber es que la voluntad de Dios no siempre es como crees que será que te quiero decir con esto no metas a Dios en una caja y déjate sorprender lo otro que me hubiese gustado saber deja de perder tiempo tratando de buscar tu propósito en la vida ese propósito es amar a Dios y amar las personas simple lo otro que me hubiese gustado saber es que los mejores sermones no se predican con los labios se predican con las acciones ojo pastor como va a ser si me hubiese gustado saber esto mis mejores sermones no soy el que yo estoy predicando ahora en facebook ni los domingos en la iglesia mis mejores sermones se predican con mis acciones lo otro que me hubiese gustado saber es que nunca arruine una disculpa con una excusa lo otro que me hubiese gustado saber no necesita la aprobación de las personas pero no no les prive de lo mejor de ti lo otro que me hubiese gustado saber en vez de esperar a que dios te revele el futuro inmediato para entonces empezar a confiar en él decide tener fe y lee la palabra de dios lo otro que me hubiese gustado saber solo hay una persona en todo el universo a la que dios trató peor de lo que esa persona merecía y esa persona quiso morir en una cruz nuestro señor y salvador jesucristo que sin él haber pecado se hizo pecado por amor a ti por amor a mí lo otro que me hubiese gustado saber es lindo tener una fe ciega pero una fe de ese tipo puede derrumbarse fácilmente dios quiere que lo ames con todo tu ser con toda tu mente así como decide pensar fuera de la caja y dejarte abrumar por su grandeza lo otro que me hubiese gustado saber no tiene que estar de acuerdo con alguien para tratar a esa persona con respeto y que triste cuánto veo la inmadurez hoy en día si yo no estoy de acuerdo con tu postulado con tu creencia tú y yo no podemos estar juntos que triste me hubiese gustado saber esto yo puedo diferir del conocimiento que tú tienes eso no puede interferir en nuestra amistad además fuera de lo que tú creas y de lo que yo creo hay una verdad absoluta que es la palabra del eterno y esa palabra nadie la podrá evadir ni quitar es la verdad de Dios absoluta y punto lo otro que me hubiese gustado saber es que las noches de insomnio son invitaciones del eterno para que meditemos en su amor lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura es que preocuparse nunca solucionó algo lo otro que me hubiese gustado saber es que el mundo está viendo como trata como tratas a tus hermanos cristianos si quieres que la persona vean a Jesús en ti trátala como quiere que te traten lo otro que me hubiese gustado saber no naciste para amar a las cosas y usar a las personas naciste para amar a las personas y usar a las cosas si ya sé que esta frase es un cliché y no es de mi autoría además pero igual quiero recordártela bendito sea el eterno lo otro que me hubiese gustado saber es que un día sin orar es un día en el que fuiste orgulloso y creíste que no necesitabas a Dios lo otro que me hubiese gustado saber es que el sexo el dinero y las relaciones son cosas fabulosas lo malo es creer que esas cosas lo son todo lo otro como hubiese gustado saber es que el hecho de que algo suene bonito y reciba aplausos no significa que eso sea algo cierto y mucho menos que sea edificante lo otro como hubiese gustado saber es que la iglesia ya está harta de los tipos que quieren ser importantes en vez de ser útiles lo otro que me hubiese gustado saber es que cuando criticamos a la iglesia injustamente y con mala intención es porque hemos dejado de formar parte de ella lo otro que me hubiese gustado saber está bien que aprendas de las personas que han logrado cosas maravillosas lo que está mal es que te compares con ellos lo otro que me hubiese gustado saber es que los héroes de la fe no solo están en hebreo 11 te animo a que lea la biografía cristiana y vea que Dios sigue siendo sorprendente lo otro que me hubiese gustado saber bendito bendito sea el eterno es que si las personas te lanzan piedras no la lances de nuevo hacia ellas úsala para construir algo lo otro que me hubiese gustado saber disfruta las cosas aparentemente pequeñas del día a día esas cosas también son un regalo del eterno son un regalo de Dios para ti lo otro que me hubiese gustado saber ocúpate más por impartir las vidas de la persona que por impresionarla lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura de ministerio admite tus errores así las personas te empezarán a tomar en serio y no exagerarán tus fallas lo otro que me hubiese gustado saber es que Cristo nos llamó a predicar su palabra y a compartir su amor no a hostigar a la gente ni tratar de obligarla a creer en él lo otro que me hubiese gustado saber es que Jesús lo es todo y por eso los verdaderos líderes cristianos apuntan a él Cristo es mejor que las cosas cristianas lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura de juego sería genial que en las congregaciones se le enseñara a la gente a pensar y cuestionar en vez de simplemente aceptar una doctrina lo otro que me hubiese gustado saber es orar permaneciendo en la palabra de Dios consistente estar de acuerdo con él con respecto a los regalos que él quiere para nosotros y ha decidido darnos bendito sea el eterno lo otro que me hubiese gustado saber es que hay varias formas de decirle a la gente que lo que hace está mal recuerda escoger la que Jesús escogería lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura de juego es que en la vida nunca sabemos todos los pasos que tomaremos pero con Jesús siempre sabemos cuál es el siguiente no hay excusa tómalo y usted me dirá me pegué en esto sí me pegué en esto lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura de juego es que tus prioridades son las cosas que haces a diario no las cosas que dice que haces lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura es que publicar cosas buenas en internet es algo bueno pero es mejor compartir en persona lo que Dios pone en tu corazón lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura es mantente humilde y cuando no puedas mantenerte así mantente callado lo otro que me hubiese gustado saber es que la sabiduría es genial arte de saber cosas que cosas ignorar ignorar e ignorarla lo otro que me hubiese gustado saber es que tú tienes dones que Dios te ha dado úsalo y persigue los sueños de él porque son muchos mejores que los nuestros sueños lo otro que me hubiese gustado saber es que la persona que más disfrutan la vida y cambian el mundo son personas que dejaron de ser perezosas y se levantan temprano en la mañana como dijo el salmista David temprano yo te buscaré de madrugada me acercaré a ti lo otro que me hubiese gustado saber esta altura de juego es que no existe la iglesia perfecta pero no use eso como excusa para motivar a las personas con las que te congrega a ser mejores lo que tiene que usar eso como excusa para 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 motivar a las personas a ser mejores cada día y a vivir como Dios quiere que ellos vivan lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura de juego juzgar injustamente a una persona no define quien es esa persona define quien eres tú lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura de juego ser bueno es algo en algo es un 1% talento y 99% persistencia más el que perseverar y hasta el fin será salvo más el que perseverar y hasta el fin podrá lograr obtener conseguir tener lo que lo que vio y lo que quiere lo otro que me hubiese gustado saber no te preocupes por lo que la gente piense de ti lo que realmente importa es lo que el eterno es lo que Dios Adonai el Elión el Todopoderoso piensa acerca de ti lo otro que me hubiese gustado es que mientras más conozca cuánto le costó al eterno a Dios perdonarte más va a amar y perdonar tú también lo otro que me hubiese gustado tener nunca pida disculpas por ser sincero pero no olvides pedir disculpas por ser imprudente lo otro que me hubiese gustado tener o saber es que nadie ha sido feliz siendo egoísta bendito sea el eterno lo otro que me hubiese gustado saber no desperdicie tus energías tratando de ser alguien que no eres lo otro que me hubiese gustado saber a esta altura de juego envidiar es lo que pasa cuando no tienes a Jesús por eso la escritura en el libro de Juan capítulo 21 dice que en el verso 1 después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el Didimos Natanael el decanat de Galilea los hijos de Zebedeos y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos les dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les digo hijitos tenéis algo de comer les respondieron no él les dijo echa la rey a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no lo podían sacar porque la gran cantidad de peces por la gran cantidad de peces cuando yo leo esta escritura óigame bien quiero decirle que tuve el honor y me aseguré en uno de mis viajes a Israel y le doy gloria al eterno porque tenía esa inquietud en mi espíritu me monté en el lago de Tiberia y le dije al tripulante de la embarcación yo necesito que tu me coloque el barco exactamente en la posición cuando Jesús estaba en el barco cuando ellos estaban en el barco y cuando Jesús les dijo tiren la rey a la derecha necesito que tu me den la coordenada exacta en la posición que estaba Jesús cuando le dijo eso y cuando ellos tiraron la rey a la derecha y que había a la izquierda y que había a la derecha entonces me llamó la atención porque la expresión la echaron es exactamente la misma de Luca capítulo 5 verso 5 respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado bendito sea el eterno más en tu palabra echaré la rey más en tu palabra echaré la rey esta expresión de nuevo en tu palabra es en tu davar que es la palabra palabra perdón la redundancia en tu davar echaré la rey oígame bien en tu davar significa en lo que tu has dicho voy a echar la rey volviendo a la palabra davar y su concepto podemos traer la siguiente conclusión significa palabra dios de la palabra crea cosas es decir dios materializa sus pensamientos con la palabra en génesis capítulo 1 verso 3 el hombre de las cosas crea palabra podemos ver que la autoridad de adán en génesis 2 19 al 20 fue dada para poner nombres a los animales jehová dios formó pues de la tierra todas bestias del campo y todas aves de los cielos y la trajo adán para que viese como la vía de llamar y todo lo que adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso adán nombre a todas las bestias aves de los cielos y a todo ganado del campo oiga cuando yo leo este pasaje yo me hago una pregunta génesis 2 dice 7 que el eterno sopló o sea la palabra no es sopló sino insuplo que el esfuerzo es mayor o sea puso su nariz en la nariz de adán en ese y dice que insuplo el neshemat el ruah el espíritu se metió pero no solamente el espíritu se metió también las letras del alefato se metieron dentro de adán por consiguiente ya Dios no tenía que decirle como se llamaba ninguno de los animales porque ya los nombres de los animales estaban dentro de adán wow romanos capítulo 8 verso 28 dice sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esto también llamó y a los que llamó a esto también justificó y a los que justificó a esto también glorificó pues que diremos a estos idioses por nosotros quien contra nosotros el que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos por todos nosotros como nos como nos dará con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios es el Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo y dice el apóstol tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como oveja de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni la ni principado ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ahora escúcheme el apóstol Pablo en esta epístola menciona o en esta carta 17 cosas aquí muy importantes y cuando utilizamos uno de los de los específicamente son una unos códigos de interpretación que utilizan los rabinos que se llama gematría bíblica y la gematría es buscar detrás de una letra el valor numérico y detrás de ese valor numérico de esa letra hay una revelación que amplía oculta y allí cuando el apóstol Pablo menciona en el capítulo 28 del libro de Romano el apóstol Pablo comienza a mencionar y dice que me separará del amor de Cristo y comienza a hablar y dice hambre angustia cada una de esas cosas una más dos más tres más cuatro por eso la gematría para usted poder identificar eso uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete y usted llega hasta el 17 cuando usted hace esa suma ese número le va a dar el número 153 y el número 153 en el tetragramatron es el número 153 aparece 153 veces y en el en el antiguo testamento es una representación de cada una de las especies en el mar en ese momento que había oígame bien y el argumento de que el número 153 significa oígalo oígame cuál es lo que hay detrás de la gematría del número 153 significa hijo de dios entonces qué pasa esa es la palabra allí hijo de dios la cual es la palabra benija elohim y es igual a 153 en el nombre benija elohim usted va a ver que el valor numérico de la letra de la b el do de la n es 50 de la i es 10 de la h es 5 de la a es 1 de la l es 30 de la h 5 de la i 10 de la m 40 y usted lo suma le da 153 entonces cuando usted ve eso se dice que la frase esta frase en una versión existente si usted toma legítimamente se va a dar cuenta que dice hijo de dios el apóstol pablo en romano capítulo 28 nos está representando en esas 17 cosas por la que pasa todo hombre toda mujer de dios dice que me va a separar del amor de dios dice hambre angustia pestilencia tribulación esto aquello todo lo que dice ni la muerte ni la vida usted suma todo eso son 17 cosas que el apóstol habla y esas 17 cosas cuando usted la suma con la gematría le da el número 153 que quiere decir eso que usted hijo hijo de dios eso significa que todo lo que tú pasa en esta tierra hambre angustia tribulación todas esas cosas que usted pasa lo que te dan a ti la evidencia de que tú eres un hijo de dios ahora oiganme bien volviendo a al libro de de juan capítulo 21 aquí dice que cuando los discípulos los apóstoles tiran la red tiran la red la cantidad de peces que aparecen allí en juan 21 11 es 153 es importante saber eso porque hay muchas respuestas dadas y la más importante la que testifica del poder del señor para nosotros poder guardar lo que el pesca nunca podremos ser el pez número 154 porque ese pez 154 se escapó de la red oiganme bien la red no puede romper no podemos tomar la carnada y correr el helión el nylon perdón el nylon de la caña de pescar no se puede romper o la o la la atarraya como se llama oiganme bien allí la red no se puede romper oiganme esto esos 153 peces testifican de esta gran doctrina que conocemos como la perseverancia de los santos y escúcheme bien en el mar de galilea o el lago de galilea realmente hay diferentes tipos de peces y los peces a nivel general de la época en los tiempos de jesús se clasifican en permitidos y prohibidos es decir en puros e impuros de hecho lo hablaba la ley mosaica en levítico capítulo 11 del 9 al 12 establecía que sólo se podían considerar comestibles los peces vertebrados con escamas y aletas mientras que los demás se consideraban prohibidos esta es la razón del fondo del texto en el evangelio de mateo capítulo 13 verso 48 donde se habla de peces buenos permitidos por la ley y malos al final al final de cada captura por tanto los pescadores habían reunido reunirse en la playa y separar los peces que eran impuros devolviéndolo a las aguas en el lago de galilea o el mar de galilea ha sido famoso por su pescado desde el antiguo desde antiguo hay 18 especies de pescados de pescados autótonas en ese lago que se clasifican localmente en tres grupos principales está un una un grupo de 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 peces que se llaman las sardinas las sardinas eran endémicas al lago actualmente en la temporada alta decenas de toneladas de sardinas son capturadas cada noche en el lago de galilea se parece a la sardina de agua salada y puede encontrarse en enormes bancos se utilizan mucho para para conserva esas sardinas constituyen una parte importante de la dieta diaria en todo el país específicamente especialmente para los que vivieron cerca del lago de nazaret otro otros grupos de peces que se dan en el en el lago de 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 galilea es un pez que se llama el bini y ese pez el bini consiste en tres especies de la familia de la carpa su nombre viene de una palabra semítica que es designa al pelo que se debe referir a la a la lengüeta típica de los bordes de la boca del pez son pescados carnosos y muy populares en banquetes y en la celebración del del shabat hay pero hay otro tercer grupo de pescado que se llama el mos así m u s h t el mos y ese pescado y es donde quiero que me preste su atención porque ese fue el pescado que se agarró esa noche cuando tiraron la 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 red y ese mismo pescado el mos que te voy a hablar fue el pescado cuando pedro jesús mandó a que fuera al mar de galilea o al lado de galilea para que había un pez que iba a tener un estatero en la boca era este pez llamado mos o pez san pedro óyame bien algo poderoso aquí es que el mos en árabe mos significa peine y las cinco especies que comprende son muy famosas porque tienen una aleta dorsal larga que se parece a un peine el más grande y más común de esto es la tilapia galilea hoy llamado también pez san pedro de hecho yo tuve el honor de poder disfrutar y gustar de ese pez óiganme bien y ese pez puede alcanzar hasta una longitud de 40 centímetros y pesar 1.5 kilogramos su forma plana lo hace idóneo para freír y su carne fácil de separar y las escasas espinas lo hace muy solicitado en las comidas ahora mírenme bien la sardina aparece muchas veces mencionada en los evangelios como peces pequeños en contraste con las otras dos especies que eran mayores que se le mencionaba claramente en el milagro de la alimentación de los 4.000 de acuerdo a Mateo capítulo 15 verso 34 y también Marcos 8 del 5 al 7 5 panes y unos pocos peces pequeños era todo lo que los seguidores de Jesús tenían para comer ahora el milagro de la alimentación de los 5.000 aparece en los 4 evangelios Mateo capítulo 14 del 17 Marcos 6 38 Lucas 9 13 menciona 5 panes y 2 peces pero la versión pero la versión la versión de Juan capítulo 6 verso 9 es ligeramente diferente en que se especifica que el pan era un pan de cebada y se usa otra palabra griega para el pescado oxaría pez pequeño en lugar de ishes que es peces podemos suponer que estos peces pequeños no son los individuos los individuos jóvenes de las grandes especies sino que eran sardinas por tanto pequeñas por su naturaleza que eran sardinas y esto con pan de hecho han constituido la dieta habitual de la población local ahora mírenme bien hay varios pasajes de los evangelios que sugieren el mos cuando llega el invierno este pez que es un pez tropical se congrega en bancos en la parte cententrional del lago donde son atraídos por el agua tibia de los manantiales que desembocan en el lago esta atracción ofrece a los pescadores una oportunidad de obtener capturas abundantes este hecho podría explicar la pesca la pesca milagrosa mencionada en el evangelio de lucas capítulo 5 del 1 al 11 en la primavera este pez el mos se aparean y colocan sus huevos en el fondo del lago de galilea después de la fertilización los mos o los pescados esto el mos padre del lago después de la fertilización él lleva los huevos en la boca por tres semanas hasta que los huevos maduran estos cuidan de ellos unos pocos días y luego lo liberan para prevenir a sus progenituras que entren en la boca de otro pez el pez padre ingiere guigarro para que su antigua casa no siga siendo tan confortable eso posible que traguen también monedas y otros objetos que los guigarros y se hagan encontrado muchas monedas en la boca de estos pez llamados mos o pez san pedro o pez madre o pez san pedro esto podría explicar el pasaje en el que Jesús le pide a Pedro que busque un pez con una moneda en la boca para pagar los impuestos en Mateo capítulo 17 del 24 al 27 óigame bien le decía hace un ratito atrás que Jesús le dice a los a los a los discípulos vamos tiren la red y dice toda la noche hemos pasado tratando de hacer algo dice pero ok en tu nombre tirale la red específicamente yo le decía hace un ratito atrás que me aseguré de pedirle al al que estaba tripulando la la barca el guía que nos hablaba ahí y yo quiero que tú me pongas la barca exactamente en la posición más o menos obviamente no va a ser igual pero quería ver la posición cuando ese pasaje dice que tiene la red a la derecha y que quedaba a la derecha y que quedaba a la izquierda óigame bien cuando el barco se posicionó allí yo quiero que usted sepa que cuando él tira la red a la derecha a la derecha quedaban las naciones y a la izquierda quedaba Jerusalén entonces qué pasa aquí que justamente está comprobado que en ese momento habían 153 especies de peces en el mar de Galilea pero también la ONU tiene registradas 153 naciones o sea que cuando Jesús le está diciendo tira la red a la derecha estaba tirando la red y cada pez de eso representa una nación cada pez cada pez cada pezcado de eso representa una nación ya estaba poniendo su mirada en que nosotros aleluya somos esas naciones así que bendito sea el eterno yo oro al eterno en este día de que esta palabra que he hablado esta palabra pueda tocar su corazón y usted pueda tener y tomar la resolución y tomar la decisión de entender de que hay una generación hay una generación despertada por Dios una generación que tiene deseo que tiene anhelo de ver la manifestación gloriosa de ese rey de gloria que quiere manifestarse en esta generación y quiere hacer contigo tu casa tu ministerio tu vida tu familia quiere hacer cosas poderosas es necesario que tú te levantes es necesario que tú le digas al señor eme aquí envíame a mí utilízame yo quiero ser ese medio así que les bendigo una vez más y gracias por estar ahí conectado le doy gracias al eterno por darme la bendición y la oportunidad y bendigo la vida de cada uno de las personas que están en línea oiganme bien les quiero recordar ministerio río de liberación hijo del ministerio río de liberación amigo del ministerio río de liberación quiero decirle estamos en la postrimería apenas de unos días para que entre una nueva estación un nuevo año una nueva plataforma llamada 2018 y cada ministerio tiene su lema nosotros el eterno nos inspiró a un lema y el lema es si lo puedes ver lo puedes tener si lo puedes ver lo puede lo puedes tener génesis capítulo 15 verso 5 y lo llevó fuera y le dijo cuenta las estrellas y si la puedes contar así será tu descendencia bendito sea el eterno así que si lo puedes ver si puedes ver tu hogar restaurado si puedes ver tus hijos restaurados si puedes ver tus hijos saliendo del alcohol de las drogas del vicio de las adicciones si puedes ver tu finanza restaurada si puedes ver tu salud restaurada si puedes ver tu ministerio restaurado si puedes ver a donde el eterno te va a llevar lo puedes tener así que te bendigo muchas gracias les bendigo gracias por conectarse un abrazo desde acá desde Río de Liberación y nos vemos en la próxima oportunidad ven